Y este tipo de cortinas, que está tan, tan masivizado, que cuando la buscan, ustedes la buscan como cortina blackout. En realidad, el nombre real es una cortina roller, es una cortina de enrollar. Solamente que la tela, el blackout, es un textil que lo que hace es cancelar totalmente la luz, para que no pase y vos puedas dormir. Pero se ha masivizado tanto este textil, esta tela plástica, que directamente casi que la cortina tomó el nombre del textil. Pero no es así. Ustedes cuando busquen este tipo de cortinas, búsquenlas como cortinas tipo roller, o cortinas de enrollar. Pero no las busquen como cortina blackout, porque así van a ir a parar siempre al mismo tipo de textil. Es una cortina de lo más interesante, de lo más versátil, dinámica, porque es extremadamente combinable. Para empezar, la podés colocar en cualquier espacio. La podés colocar en un living, tranquilamente, living sala. En un comedor, la podés poner en la entrada de una casa. En un dormitorio, en las cocinas, es casi te diría que la cortina ideal, directamente para todo lo que son cocinas. En dormitorios se usa muchísimo, porque como muchas veces en los dormitorios no tienen persianas, la colocamos en la parte de atrás, pegada a la pared, a la ventana. Colocás un roller con un textil de blackout, para que te cancele la luz a la mañana, la bajás. Y adelante de eso, lo que haces es colocar una cortina clásica. ¿Para qué? Es para matar el frío visual que tiene todo este tipo de textil de blackout, que es un textil de goma, plástico. Yo les digo que parece una lona de pileta horrenda. El blackout es feo de verlo. Entonces, por eso es que le colocamos adelante. Vas a tener atrás, pegado contra la pared, el rollo de la roller. Y adelante de eso, vas a tener una cortina clásica, común, que la podés colgar desde un barral, desde un riel, desde donde vos quieras. Entonces, tenés dos cortinados. Se dan cuenta lo dinámico y lo útil que es realmente el rollo del roller. Hoy casi que no podemos prescindir en las casas de este tipo de cortinados, porque lo terminás ubicando siempre en algún lugar. En los baños también se usa muchísimo. Muchas veces tenés una ventana en la parte del cuarto de ducha y tal vez estás visible a la vista de vecinos, algo de eso. ¿Querés cancelarlo? Un rollo de roller, de blackout. No tenés inconveniente ahí, colocás, porque encima se llena de agua, lo agarran los hongos, lo que sea. Con un trapo con lavandina, con cloro, lo dejas nuevo. Siempre recuerden todo este tipo de sistemas de enrollar, que sean 100% plásticos. Es lo mejor que tenés. Entonces, no van a ser permeables al óxido, nada de eso. Cualquier espacio queda fantástico con una cortina roller. El tamaño de la roller se hace 10 centímetros más grande para cada lateral de la ventana y 15 centímetros más abajo del límite de la ventana. Ese va a ser el cuadrado, rectángulo, lo que sea, de la cortina roller, como para que lo calcules. Tienes un montón de marcas en el mercado de esto. Vas a tener marcas súper conocidas y muy caras que hay por ahí. Si querés, tranquilamente podés comprar esas. Pero también, podés comprar en una casa de cortinas, podés comprar la cortina hecha con estas marcas así tan caras. Pero si no, también lo que está muy bueno es que te podés conseguir el sistema directamente. El sistema de la cortina roller es uno de los sistemas más accesibles, más baratos. Te compras el sistema solo, del tamaño que vos querés, te lo cortan del tamaño que vos querés. Esto es muy accesible y te conseguís una tela rígida. Recuerden que la cortina tipo roller de enrollar siempre se utiliza con textiles rígidos. Porque si no, cuando enrolla la cortina, se arrugan y queda fea la cortina. Entonces, siempre con textiles rígidos. Te vas a una casa de telas, te compras el metro de textil rígido, lo que vos quieras, y te armás vos tu propia cortina roller. Tranquilamente lo podés hacer, ¿eh? Se sujeta desde el caño con una cinta autoadhesiva bifaz, aunque no lo creas. Es de lo más fácil de hacer. No lleva costuras, nada de eso. Se arregla todo con pegamento. Por eso siempre les digo que la cortina roller es una de las más fáciles para que ustedes monten en cualquier espacio de la casa, en caso de que lo quieran hacer bien barato. Si no querés armar la voz, la cortina, la querés comprar hecha y accesible, tenés hoy las cortinas de supermercados, que a mí me encantan, por lo accesibles que son, de verdad. Tenés un montón de esto por todos lados, todos los tamaños, todos los colores, todos los textiles. Me vas a decir, pero lo que pasa es que no son de tanta calidad. Yo, ponele, sí, que la otra que te dije, esa tan conocida, sea de mucha mayor calidad. ¿Sabés qué tiene esta? Que al ser tan barata, ponele que tenés un accidente, se te rompe, o lo que sea. No lo vas a sentir tanto el ir y reemplazarla por otra, porque realmente son económicas, ¿eh? Entonces, es por eso que siempre las recomiendo. También los textiles son hermosos, con los que vienen un gran error que cometen con el tema de la roller. Ustedes suponen que la cortina roller solamente viene con la tela de blackout, por eso es que la conocen como cortina blackout, o muchas veces también piensan que viene solamente con tela, una que se llama sunscreen, que también le dicen screen, que es una tela microperforada, que cuando la tenés baja, te permite que el sol entre, y a vos te permite ver hacia afuera, pero de afuera, hacia adentro, no te pueden ver. Entonces, estos son los dos textiles más conocidos. Pero también es cierto que, como te dije, el blackout es muy frío, es muy feo, para un espacio, y el screen siempre te termina dando esa onda oficina, y vos querés generar algo más lindo dentro de tu casa. Entonces, tenés mucha variedad de textiles para lo que son las cortinas roller. Fijate, por favor, es más, te diría, no uses estos, aunque sea no uses el screen, porque tenés un montón de variedad de textiles súper orgánicos, muy cálidos, otro tipo de hilados que no son tan plásticos, y que te van a generar espacios hermosos dentro de la casa. Tenés unos colores café que son fantásticos, unos vainillas agrisados que son divinos, tenés materiales de hilo, recuerden que son todos textiles rígidos. Acordate también que los podés comprar por metro, estos textiles, y armar vos tu propia cortina. Te digo para que no te salga tan cara esta cortina. Y si no, presta atención a los cortinados hechos que ya venden, tienen en los supermercados. Yo los he experimentado. De hecho, en otro video les conté que esta misma cortina que ven acá es una cortina del supermercado, barata, no tienen idea el excelente resultado que me ha dado. Entonces es por eso que siempre se las recomiendo. También tienen que ver todo lo que son las combinaciones que a veces le tienen miedo. La cortina roller la considero uno de los cortinados más combinables de todo. Lo podés combinar casi con cualquier sistema, porque la pones pegada a la pared, cuando el rollo está subido, arriba de todo, enrollado, pasa totalmente desapercibido, y arriba le podés poner, para empezar, una cortina clásica. Te dije que sin problemas una cortina clásica. Arriba de eso, ponele que también querés colocar una romana, también podés colocar una cortina romana encima de lo que es la roller. O hasta una persiana, o el sistema que quieras. Es la cortina más combinable de todas. No tenés inconvenientes. De hecho, también podés tener en una ventana, tenés una roller, y en otra ventana, podés tener una cortina clásica. ¿Cómo haces para que funcione esto? Que tengan textiles del mismo color. Con eso, ya te aseguro que va a funcionar, no vas a tener problemas. Con los colores de las cortinas, si bien las tendencias son los colores extremadamente claros, o neutros, como les había dicho, recordá que el problema de eso lo tenés con la fachada de la casa. Ponele que tenés una casa que te da a la calle, no sé, pasa la gente, los vecinos, ven todas tus ventanas, y está bueno que todas las ventanas se vean los textiles todos del mismo color. No te digo ni siquiera el mismo textil, que se vean colores parecidos en las ventanas. Imagínate que si no, tu hijo te pidió una cortina azul, tu nena una cortina floreada, y después tenés en la habitación del bebé una cortina amarilla, y vos en el living una blanca. Entonces te queda acá, al frente de la casa parece un pelotero. Es un horror de todos los colores. No querés eso. Es la fachada de la casa, necesitas tal vez ponerle conservar una protocolaridad. Lo mejor es que conserves el mismo color. Te sugiero un color extremadamente claro, porque no blanco, grises, muy, muy claros para la fachada de la casa. En el contrafrente de la casa, hacé lo que quieras. No hay problema, porque eso es totalmente privado. ¿Estamos? Pero recordá que el mayor problema, muchas veces, lo tenemos en el frente de la casa. También recordá que para limpiarla, la roller, no hace falta pagar limpieza. Si el textil que compras es totalmente plástico, sintético, lo podés limpiar vos. Descolgás el rollo de la roller, que es de lo más fácil, lo estirás en el piso. Para empezarlo, podés aspirar suavemente. Y después de eso, si es totalmente plástico el textil que elegiste, podés hacer un agua jabonosa con el pan de jabón blanco común y le podés pasar así con un trapo. Esa agua jabonosa, lo sacás con un trapo y te va a quedar fantástico. Es de las más fáciles de limpiar. Y si llega a ser una cortina con un textil de blackout, esta es totalmente plástica, te digo, hasta, mira, las he limpiado con el limpiador cremoso, ese tan conocido que es terrible, con lejía, con cloro, lavandina, llámenle como quieran. Con todo las he limpiado y quedan, son realmente, son eternas ese tipo de cortinados. Por eso es que nos entusiasman tanto. Pero recuerden todas estas sugerencias que les di, más que nada lo de la cortina del supermercado o lo que hagan ustedes sus propias cortinas. Les dejo acá mi Instagram, donde me van a ver ahí subiendo historias a diario para que me vean tal vez en diferentes locales comerciales y les voy mostrando y les cuento qué opino de cada objeto de decoración. También les dejo mi TikTok para el que me quiera seguir por ahí. Recuerden, por favor, me sirve mucho, me es muy útil que me dejen un like, que se suscriban al canal y por último, gracias por haber mirado el video hasta acá. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau, chau.